Hola amigos de NB Producciones Televisión, que gusto de saludarlos, estamos aquí en esta cápsula de espectáculos NB con su amigo Espectrito aquí ya lo saben en este hermoso día en donde bueno vamos a dar a conocer a artistas potosinos de aquí en adelante y vamos a conocer el trabajo de Alejandra Medina Alejandra Medina es una artista de San Luis Potosí que aborda como eje central de su obra la infancia desde vertientes y aristas diferentes que van desde la exploración de otras infancias pasando por el niño interior, el miedo a convertirse en adulto hasta las diversas características de los niños como la inocencia y la imaginación las piezas de Alejandra se caracterizan por ser interactivas y divertidas, por invitar al juego, a quebrar con lo cotidiano y sumergirse por un instante en los momentos agradables que nos brindó la infancia, actualmente se encuentra cruzando la licenciatura en arte contemporáneo en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a lo largo de su carrera ha producido seis piezas sumamente diversas en formas técnicas y estrategias en las cuales se incluyen un libro interactivo, un juego de mesa, una escultura construida con ropa y artículos donados un fuerte hecho de cajas diseñado para imaginar y unas cabinas telefónicas Alejandra utiliza colores brillantes una estética que nos remite a los maravillosos días en el parque y a los juegos infantiles su obra es distinta, posee una construcción y un estilo personales en los cuales involucra al público al grado de hacerlo jugar como niño nuevamente y divertirse como si ninguna otra cosa importara su obra la ha llevado a ser incluida en el catálogo de artistas potosinos de trazos urbanos y a participar en el festival de arte Eichen Grau organizado por Colectivo Guricuta Alejandra intenta convertir los museos en espacios agradables y atractivos romper con la idea de que son sitios donde no se debe de tocar nada y de este modo generar un espacio en el que el arte se transforma en algo que no solamente permita al artista expresarse con libertad sino también proporcionar esa libertad a nuestro público espectador de su arte a través de sus piezas Alejandra consigue además de acercar a los adultos a su propia infancia hacernos reflexionar sobre como esos fragmentos de nuestra niñez permanecen en nosotros y nos acompañan el resto de la vida porque si todos fuéramos como los niños si pudiéramos recuperar sus cualidades y ver el mundo a través de sus ojos seríamos sin duda mejores personas como vieron excelente el trabajo de nuestra amiga Alejandra Medina a la cual yo los invito a que la contacten a través de sus plataformas digitales en Facebook como Ale Medina y Alejandra-Medina-126 en Instagram síganla por favor y doy gracias al colectivo artístico Híjole que nos ha invitado y que nos estamos poniéndonos aquí a mano a distancia para llevar lo mejor de los espectáculos lo mejor del colectivo artístico que vamos a llevar para todos ustedes nos vemos la próxima y que se la pasen muy bien hasta pronto yaaah